¿Qué es lo que se discute y cómo? ¿Qué es lo que se discute y cómo? Es la pregunta que nos hace don Alfredo Calcaño, que nos legó, desde que hablaba en nuestro espacio, en los calcaños, en el laberinto con los calcaños. ¿Qué es lo que se discute? Y yo quiero meterme hoy con lo que se discute. Se discuten muchas cosas. Ustedes habrán visto, nada más que en este programa, media hora de Robeli, media hora de Hablemos de Discapacidad, y ahí pudimos constatar que ayer el Poder Legislativo no fue capaz de derogar, no el DNU 7023, que no lo tenía en agenda, sino que en el futuro no se pueda hacer que una sola cámara pueda voltear un DNU. Bueno, eso no se pudo tratar. Hubo acuerdo mayoritario, se fueron todos y van a pasar a uno la semana que viene. Con lo cual, por falta de acuerdo, le dan más tiempo a Miley para que apriete a todos los gobernadores que quiera. Ya no solo los gobernadores que ya se habían separado, Unión por la Patria, se habían pasado a trabajar con la Libertad Avanza, sino otros. Porque lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados es para investigarlo. Esto, está bien que no le da el quórum, pero con tal de que pueda pasar algo, entregan tiempo y el tiempo es sagrado, y bueno, listo, chao. No hubo ahí nada. A ver, ¿se está por leer el fallo? Seis años de prisión. Ponelo. Inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorios legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Sexto, condenar a José Francisco López a la pena de seis años de prisión. Inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorios legales y las costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable... Ahí tenemos los seis años de condena y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Lo había anticipado Cristina en el día de ayer, y esto se corrobora en el día de hoy. ¿Pero qué nos deja? Además de bronca, porque demuestra la incapacidad de la democracia para dar vuelta a esto, no es el primer año. Ahora voy a tratar de historizar, no es la primera acción. Hay muchas. Para hablar nada más que del kirchnerismo, de la época del kirchnerismo, pero podemos retrotraernos a la época de Perón, y podemos ir mucho más atrás. Pero para tomar alguna referencia, que ya mucha gente por ahí debe haber olvidado y desconoce, al peronismo se los proscribió, previo bombardeo a la Plaza de Mayo, persecución al presidente Perón, que casi lo matan, se tuvo que ir a Paraguay, y después estuvo 18 años en el exilio, porque tenía prohibido ingresar a la Argentina y ser candidato a nada. Esto se revierte, esa proscripción, en los años 70, pero de una manera también bochornosa, se le dice a Perón que tiene que venir, era el presidente Lanús, en la dictadura militar, que viniera antes de tal fecha, si no, no iba a poder ser candidato, Lanús se lo provocaba, diciéndole que no le daba el cuero, Perón vino cuando quiso, y para eludir la proscripción, o contrarrestar la proscripción, se había generado en la Argentina una gran movilización popular, que tuvo durante mucho tiempo, lucha y vuelve, como consigna principal, pero movilizaciones obreras, de todo tipo, movilizaciones, en aquel momento no había piqueteros, eran los trabajadores, la fuerza principal de resistencia a las dictaduras, con todos los, más y los menos, de lo que se conocía como la conducción de la CGT, en aquel momento, dirigida por José Ignacio Rucci, pero hubo resistencia, resistencia silvestre, resistencia de la CGT, de los argentinos, a su manera, los cordobeses, bueno, todo eso, que no estaba unido tampoco, ni coordinado, pero sí tenía una consigna, que Perón volviera, el BP se hizo famoso, en todo el país, era pintada, que podían hacer los jóvenes, los adultos, los viejos, todos, una B corta, con una P, arriba, dentro de los dedos, que después se fue transformando, en los dos dedos en B, y esa, digo, hay una historia, de proscripción, y de lucha contra la proscripción, Perón, enfrentó las proscripciones, como pudo, con las herramientas que tenía, pero las enfrentaba, y denunciaba, quién era el enemigo, y sumaba, movilización, organización popular, hasta supo hacer alianza, con lo que se denominaron, las formaciones especiales, que, bueno, después, no pudieron hacer síntesis, bajo el gobierno de Perón, formaciones especiales, son las organizaciones guerrilleras, que apoyaban a Perón, también en la resistencia, y en las que Perón, supo apoyarse, bueno, toda esa historia, que sería bueno, que se refrescara, son historias de movilizaciones, pero no es solo, Perón vuelve, sino porque Perón vuelve, era para sostener, las leyes laborales, que se habían garantizado, durante la época de Perón, el avance del poder, de los trabajadores, por sobre el capital, una mística, sostenida, en realidades concretas, y efectivas, que vivía la gente, que vivían, con la escuela pública, con la salud pública, que funcionaba, en un estado de bienestar, que en la Argentina, se llamó, el estado peronista, digo, esto hay que recordarlo, y hay que, porque después, parece que la historia, empieza con Néstor Kirchner, y entonces, acá hubo un estado de bienestar, en, entre el 2003, y el 2015, no, no se pudo recuperar, el estado de bienestar, porque ese estado de bienestar, fue encima, privatizado, en la época de Menem, bajo un gobierno, que muchos peronistas, votaron, ahí se privatizó, y no se recuperaron, en la dictadura militar, se hicieron leyes, en contra del estado nacional, 400 de esas leyes, siguen vigentes, hoy en el año, 2024, 23, quiero decir, 24, me perdí, con tantas fechas, que uno tiene en la cabeza, estamos en el año 2024, 400 leyes vigentes, de la dictadura militar, y privatizaciones, que se hicieron, en la época de Menem, que nunca se dieron vuelta, y ahora vienen por más, y a demoler el estado, ese es el avance, y contra eso, hay que pelear, que tenemos fuerza, no, estamos desunidos, sí, y en ese camino, avanzaron, con el copamiento, de los medios de comunicación, que nosotros venimos denunciando, desde hace muchísimos años, avanzaron con las plataformas, con Twitter, con Facebook, con todo eso que a usted le gusta, y que tiene en su celular, en el smartphone, que le permite ver películas, reconocer la historia, investigar, todo eso también lo perjudica, y hace que se aleje de las calles, hoy, la resistencia, a este fallo, que es absurdo, que es, a todas luces, mentiroso, contra Cristina Fernández de Kirchner, tiene en Comodoro Pimas, policía que gente, y lo digo, porque lo estoy viendo, más policía que gente, no hay una resistencia, a esto, no alcanza, con haberse puesto, Cristina como presidente, del partido justicialista, para convocar, y unir al pueblo, en la lucha, contra la UFER, contra la proscripción, pero contra el avance, de un sistema capitalista, que además Cristina, ensalza, porque dice que lo mejor, que se ha inventado, hasta el momento, es el capitalismo, digo, hay muchas contradicciones, que resolver, y muchas confusiones, que se le trasladan, al pueblo, y entonces, la resistencia, es muy difícil, de organizar, y de coordinar, muchos dicen, Cristina lo va a lograr, ojalá lo logre, es la máxima responsable, porque tiene, el mayor, poder simbólico, en la Argentina, simbólico, no el poder económico, ni el poder, legislativo, ni nada, porque teniendo, la primera minoría, en diputados, y en senadores, perdemos todas las causas, perdemos todo, lo que se lleva al Congreso, y eso lo conduce, Cristina Fernández de Kirchner, desde el PJ, afuera del PJ, o donde quieran, hay que sincerar, lo que se está viviendo, yo sé, que hay muchos devotos, de Cristina, que dicen, bueno, Cristina es la única, bueno, si Cristina es la única, es la responsable, de que ordene esta cancha, lo puede hacer, es muy difícil, si no abre, si no democratiza, el movimiento nacional, si no suma, sectores, pero no sobre su figura, si no sobre ideas, causas y acciones, ¿dónde está el PJ, en el día de ayer, o en el día de hoy, con los jubilados? ¿dónde está el PJ, con Aerolíneas Argentina? ¿dónde está el PJ, con las personas, de discapacidad? Hay que construirlo, y no me vengan, a decir, que vamos a ganar, mucho más votos, dentro de un año, para, si de ahí, comenzar a cambiar, ¿qué vamos a cambiar, si no tenemos proyecto? ¿hay que condenar, la condena, y el fallo, contra Cristina? Por supuesto, ese puede ser, un punto, de debate, de discusión, y de acumulación, pero si se suma, a todas las luchas, no hay un liderazgo, por un lado, y un pueblo, por el otro, cagándose de hambre, y proscripto, más proscripto, que una persona, con discapacidad, o un trabajador, que se queda desocupado, no hay, entonces, si inseremos los debates, vayamos a fondo, no nos creamos, algunas figuritas, que venden por los medios, de que esto, ya está, con la presidencia, del PJ, alcanza, no alcanza, Cristina, no es culpable, pero si es responsable, de ayudar a organizar, la fuerza nacional, y además, no enfrentar a Kicillof, ni enfrentar a ninguno, de los gobernadores, que de alguna manera, y como pueden, van haciendo, lo que tienen que hacer, desde gobiernos, enfrentando en serio, la desfinanciación, que le propone a alguien, como Milley, que le está vaciando el Estado, compañeros, entremos al debate, en serio, no evitemos, que por ver la televisión, pasan estas cosas, que pasan, no hay nadie, en Comodoro Pi, y ahora van a ir, al Instituto Patria, bárbaro, ella sale por el balcón, habla, está buenísimo, ahora, eso sirve, para dar vuelta, y una pelea, que trasciende, la Argentina, una pelea, de Estados Unidos, contra China, que no se incorpora, como un problema, un gobierno, que no va a ser, solo de Donald Trump, sino de Elon Musk, y como lo vengo diciendo, en esta radio, de hace mucho tiempo, ya sé que no me escucha nadie, o escucha muy poca gente, Elon Musk, que enfrentó, a Lula en Brasil, que enfrentó, a Maduro en Venezuela, que enfrentó, a Evo Morales, en Bolivia, para quedarse con el litio, va a ser funcionario, de Donald Trump, pero además, en Argentina, el permiso, para utilizar, Starlink, que es la herramienta, de guerra, que tiene, este, Elon Musk, fue Massa, Sergio Massa, quien le dio, el ingreso, y las licencias, se acuerdan, Sergio Massa, candidato a presidente, pero él era Ministro de Economía, entonces, digo, hay que ir a fondo, con las discusiones, y las peleas, vamos a enfrentar, a Elon Musk, lo vamos a enfrentar, o le vamos a dar licencia, si le damos licencia, muchachos, de Brasil lo echan, y acá le damos licencia, lo utilizan, en Ucrania, Selenji lo utiliza, para la pelea, contra los rusos, y acá le damos licencia, esa es la pelea, ese es el capital, que defendemos, no, que tiene que ver con Cristina, tiene que ver todo, porque después, la matan por Twitter, la matan por las plataformas, la matan por Clarín, el único enemigo, que tiene Cristina, no es, Mañeto, el pueblo argentino, tiene como enemigo, sectores económicos, que han decidido, colonizar, neocolonizar, a la Argentina, son tropas, que avanzan, todos los días, en todos los lugares, eso es lo que, lo que hay que resistir, no es una pelea, contra, el llamado, loco, mi ley, o la loca, o la borracha, Bullrich, no, es más profundo, si no entramos, en esa discusión, vamos a seguir, boludeando, y el año que viene, vamos a armar listas, en contra de Kicillof, o junto con Kicillof, y todo lo demás, y vamos a perder, va a ganar la derecha, porque, porque si no, se da discusión política, no hay manera, de organizar, y les digo, este alegato, esto que estoy diciendo, que lo hago muy caliente, lo hago solidariamente, con Cristina, que no es culpable, de nada, de lo que se le acusa, pero si, siendo la máxima referencia, es responsable, de que se reorganice, el movimiento nacional, y popular, en unidad, pero no una unidad, de tarados, que se sacan fotos, sino en unidad, de ideas, de causas, y de acciones.